Cuba Información es una experiencia fantástica, ¿no?, que llega a muchos sitios, ¿no?, porque por la prensa, por la radio, por la televisión, o sea, yo digo que la batalla es como la batalla de ideas en Cuba, pero llevado aquí la batalla de la información, que tiene que ser por todos los medios, o sea, tenemos que ganar más compañeros en la lucha, ¿no?